El participante más votado del Team Agustín que pasa a semifinal es ¡Clara! Felicitaciones ¡Ay! ¡Muchísimas gracias! No lo puedo creer, no lo puedo creer La verdad que de verdad que no me lo esperaba Así que muchísimas gracias a cada persona que votó porque hicieron la diferencia Me están cumpliendo un sueño Muchísimas gracias, no tengo más que decir ¡Grande, Fari! contento, emocionado. Clary, en esta instancia está todo muy peleado por los votos, por la votación y demás. Yo creo que con tu interpretación te ganaste al público completamente y este es el premio que te da la gente. La gente es así. Si algo le gusta, basta el final y por eso estás en la semifinal. Así que felicidades, Clary. Clary, te invitamos a sentarte en la tarima de los semifinalistas. Ya sos semifinalista. Vamos arriba. Cuánta emoción. Nos quedan tres participantes del team Agustín. Tres hermosas cantantes que se cantaron toda esta noche. Y realmente ahora es tu momento, Agustín. Vas a ser quien decida... No, no, no. Vas a ser quien decida cuál de estas tres tremendas cantantes van a pasar a semifinales. La verdad que sí. No te voy a mentir. Valeria sabe mucho de esto. Ay, Dios. Bueno. Quien pasa a semifinales esta noche es... Natalia. Felicitaciones, Nati. Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones. Ay, no puedo creer. Muchas gracias primero, Agustín. De verdad estar acá es como decía Clary, es un sueño. Todo esto es impresionante y nada, contenta de poder pasar otra etapa más y saber que vuelve a este escenario a cantar. De verdad, las compañeras increíbles, de verdad increíbles. Y es un placer compartir con ustedes también todo este proceso. Gracias, de verdad, a todos por sus evoluciones también siempre. Muy cálidas, muy hermosas. Gracias. Gracias a todos. Nati. Bueno, emocionado. Merecido totalmente, obviamente. Creo que, más allá de que para mí tu voz es hermosa, también tuviste un crecimiento que es abismal dentro del escenario, artísticamente, y eso es digno de premiar. Así que, hermoso. Muchas gracias. Gracias.